¿Qué es la novela? ¿Vale? Dice más o menos así. Querido Ernesto, estoy de acuerdo. Algunas cartas comienzan a escribirse en la mente, no en papel. Empiezo esta mientras viajo en tren, cuando aún no termino tu libro. El tren se autodenomina Ave, y yo pienso, qué curioso es que al final los trenes, ese símbolo férreo, sólido y pesado de la modernidad, haya terminado queriendo asemejarse a su opuesto, su archienemigo casi, aquel que va suspendido en el aire, que vuela ligero como los pájaros. Una hace ese tipo de lecciones para decir algo sobre sí misma. Prefiero los trenes a los aviones. Los trenes me parecen más seguros y lógicos. De los aviones, creo que hasta ellos mismos, de pronto, podrían entrarles un ataque de pánico paralizante al darse cuenta del atrevimiento, del sinsentido de lo que hacen. Pero ahora los trenes se llaman Aves. No busco cenar conservadora, no me opongo ni digo que tenga que llamarse de otra forma. Solo estoy comentando. Además, tampoco puedo decidir. Me quedo con lo que me gusta, que es escribir esta carta en mi mente. Soñar despierta. ¿Eso se parece a la libertad? Cuando me llegó tu caballo proponiéndome la presentación, a partir de las conversaciones que habíamos tenido en noches de fiesta por Barcelona y Madrid, me alegré. Y al mismo tiempo me dije, mierda, ¿Qué no se ha alterado todavía que soy estúpida? ¿Cómo alguien no le dijo? Sergi o Luna. ¿Por qué no la advirtieron? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo, si debería estar hablando de algo, es sobre la presentación de Rihanna en el Super Bowl, no de la libertad. Ni siquiera sé pronunciar el nombre de la protagonista del libro. Y sé que aunque me lo aprenda de memoria y lo ensaye, en la presentación igual me voy a equivocar. Todo eso dije, pero por suerte, la novela está en clave pistolar. Y yo tengo este as bajo la manga, que es precisamente una carta. O sea que puedo mentir, o al menos fingir un poco mi estupidez. Soñar despierta y decir a viva voz, pericciones. Es que yo amo la correspondencia. He leído y escrito muchas cartas hasta el punto de desarrollar esta pseudo teoría mía de que toda carta es una carta de amor. Escribir cartas, escribir con amor, por un lado implica una cosa muy buena, que es preocuparse por el receptor. Ser generosa haciéndose elegible, editándose. Es decir, al llegar al final, volver al principio. Corregir antes de enviar. Algo que creo uno no hace, por ejemplo, en un diario de vida. Al mismo tiempo, en la correspondencia, una está buscando dar con una forma nueva. Crear un lenguaje común con el otro que sea hermético para el resto. Diseñar un código secreto para dos. Tal como creo que ocurre cuando una se enamora. O todavía pienso que ese es uno de los objetivos más satisfactorios del amor. Convencerse de que estamos inventando una lengua nueva y única. Pero cuando se escribe en cartas, también se miente mucho. Quizás sea una deformación mía profesional, porque escribir ficción se parece mucho a mentir. Y también una deformación personal, que siempre he tenido que mentir para que me quieran. Periccione también miente mucho en sus cartas. A su madre, a su amiga de la infancia de manera frontal, hasta el punto de arrozar la estafa y embaucarlas con dinero. Con su profesora de tesis, la mentira es más de soslayo, por omisión, por miedo a la jerarquía y al poder, quizás. Creo que el único al que no le miente es a su hermano. Pero de todas formas, su estilo cambia completamente al dirigirse a él. Se vuelve más reactivo. Y siempre me pregunté si esa era realmente la verdadera Periccione. ¿Quién es Periccione? Me pregunté varias veces mientras leía. Y como ahora tengo la oportunidad, te pregunto a ti. ¿Quién es Periccione, Ernesto? ¿Podemos llegar a saberlo? Yo quería partir esta carta diciendo esto. Escribir cartas es de valientes, valientes y mentirosos, que en la forma poco adecuada en que me he adecuado al mundo, se me hacen conceptos bastante similares. Ser valiente es, en cierta forma, es mentirte a ti misma, convencerte de que no eres tan estúpida, que es otra cosa, arrojo, valentía, enmascararte de astucia para sobrevivir, o algo así, dramatizar, porque a veces no es mentir, es melodrama. Eso también te lo permiten las cartas, al igual que los monólogos interiores, exagerar. En mi caso, Dios sabe la cantidad de cartas delirantes que he escrito, pero abrazar el delirio por misiva ha sido, en esas oportunidades, la única forma de no perderme, o como leí hace poco en un libro de mi querida Alice Mundro, dramatizar, a veces es la única manera que uno encuentra de poder controlar y lidiar con ciertos sucesos. Yo no soy anticomunista como Pertione, pero pude sentirme identificada con ella, llegando a Europa, desde América, con todas sus pretensiones, su confusión, y su apocamiento. Por supuesto, también guardé cierta distancia, y levanté mi ceja con recelo, al leer sus ambivalencias revolucionarias. Eso porque soy sudaca, y el mayo francés no me llegó a ella en forma de souvenir romántico o de cadencia hippie, sino como dictadura militar, tortura, desaparición forzada. Yo nací en Chile, y en mi historia personal, que es terriblemente colectiva, ni siquiera llegamos a saber en qué se transformarían nuestros sueños revolucionarios. Estados Unidos solo puso el pie encima. Ay, Ernesto, tendrás que saber perdonarme. A mí siempre me pasa lo mismo. Quiero hablar de la presentación de Rihanna, y termino gritando, tortura, desaparición forzada. Es por mi deformación de origen. Odio a los gringos, pero no puedo perderme la final del Super Bowl, aunque ni siquiera entienda de fútbol americano. Ya no sé ni de qué estoy hablando. Deliro, otra vez por carta. El atrevimiento, como en tantos personajes de novela, termina también siendo mi condena. Pero hablando de condena, espero que se me reconozca el haberme vestido con esta polera de Chum de Andrómeda en honor a tu libro. Siempre estaré agradecida de Los Caballeros del Zodiaco, ese anime que mezclaba de manera demencial los mitos griegos con astrología y budismo. Dije condena por brilletes y cadenas. Esa que aparece rota en la portada de Pericción o la libertad. El personaje Chum de Andrómeda se caracteriza por su personalidad pacifista y delicada. En la serie, de hecho, es el humano que posee el alma más pura, razón por la cual Hades le acoge como su huésped. Chum, que siempre tiene problemas en las peleas porque le es muy difícil infligir dolor a otras personas, se entrena precisamente en el uso de cadenas, como se puede apreciar en mi polera. El símbolo de las cadenas es bien conocido, bueno, son varios en realidad. A veces representa la corriente, involución, evolución del universo, otras en su sentido general, la ligazón, que es la comunicación, y por supuesto también el matrimonio, aquello que te esposa, o como canta la Rosalía, en Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. ¿Representará las cadenas rotas de tu libro que Pericciones desea romper con esas tres formas de condena, la historia, el diálogo y el matrimonio? Las cadenas del pacifista de Chum son a su pesar su única arma, y a veces parece tener vida propia, igual que el arma que le regala Pericciones su madre y que también se dispara sola, o gracias a Pei, la gata, y que de alguna forma, quizás también a su propio pesar, la termine ayudando. Hablando de outfit, me pareció llamativo que lo primero de lo que se libera tu protagonista es de su ropa, la cambia por los pelos de su cuerpo, ese otro tipo de vestimenta. Bueno, que me alargo y todavía me gustaría decir algo sobre Doña Libertad. En realidad, casi yo nunca uso esa palabra, me gusta mucho más voluntad o como la protagonista, desobediencia. De todos modos, creo que las pocas veces en que la he saboreado ha sido escribiendo. Unos pocos minutos en que de verdad he sentido que no estoy a merced ni del pasado, ni a merced de las incertidumbres del futuro, ni del amor, ni de las mentiras, ni de nadie. Solo el presente brillando, como un regalo, como algo que te encuentras en la calle por pura casualidad, una sonrisa que inspira buena suerte, sin deseos. Yo creo que publicar un libro se parece mucho a enviar un mensaje en una botella al mar. Emily Dickinson lo dice mejor. Esta es mi carta al mundo, que nunca me escribió. Gracias por tu carta, Ernesto. Disfruté leerla con sus reflexiones sobre la academia, la locura y el bloque comunista. Para mí, la entretención es fundamental. Y te agradezco mantenerme entretención con las últimas páginas que se leen en un suspiro y que te dejan con ganas de más. Gracias, sobre todo, por el humor. ¿Acaso lo único por lo que vale la pena hoy romper las cadenas con un poco de voluntad? La verdad nos hará libre, tal vez. Las risas, definitivamente. Nos vemos en un ratito en la Calder. Un abrazo afectuoso, Paulina. Bueno, bueno. Madre mía. Empezamos fuerte. ¿Está haciendo esto? ¿Se me oye? A ver... ¿Sí? Vale. Pues no sé qué decir. Lo primero, compadecerme de toda la gente que no ha tenido mejor plan para San Valentín que estar aquí. Ya es casualidad. Dos libros seguidos presentados en esta fecha. La primera vez fue con Luna, ahora con Paulina. Pues nada, estamos agotando. Hay muchas escritoras muy guapas en Barcelona y vamos a seguir haciendo libros solamente por poder quedar con ellas en esta fecha tan especial. También pedir disculpas a los que hayan ido a la librería Lord Byron. Parece ser que varias librerías en Barcelona han anunciado que iban a celebrar esta presentación. Parece casi un engaño o una mentira de las de Periccione, quien efectivamente miente mucho porque escribe mucho con la mente. El término mentira efectivamente deriva del término latino mens, alma, o mente, o... Bueno, en fin, hay muchas traducciones de ese concepto. Y en el libro, pues, se juega mucho con la realidad o fantasía de este género literario tan fantástico y fantasioso y fantasmal que es la carta no correspondida. Efectivamente, la verdad que nos va a hacer libres tradicionalmente se entiende en la filosofía escolástica como la correspondencia o adecuación del intelecto con las cosas. Claro, que esa correspondencia, en un momento dado, también tiene que ser el consenso o la adecuación o el diálogo con los demás. Entonces, no queda muy claro si Periccione vive en la verdad o la mentira o si la conexión entre este diálogo, entre esta dianovela y la previa, es que ni la verdad ni el trabajo no serán libres, que son las dos grandes mentiras heredadas de la tradición judio-cristiana. Arbeit macht frei, el trabajo no serán libres, es lo que ponía a la entrada del campo de concentración de Auschwitz, donde tiene lugar la primera entrega de la etilogía. Y hablando de campos de concentración y de desapariciones, pues me ha parecido muy bien la referencia que has hecho, porque efectivamente en la composición del libro para mí era fundamental que apareciera esa perspectiva sureña y que la propia Periccione, en un momento de delirio, pensase que el sur comenzaba en Florida. Que Florida, como un estado sureño que fue durante mucho tiempo hispano, pues ya sería parte de ese sur global expoliado por Estados Unidos. Y de esto me di cuenta a través de Google Maps, viendo la ciudad de Tarpon Springs, de donde es originaria esta Periccione de familia griega. Tarpon Springs es una ciudad en Florida que tiene un 75% de descendientes griegos. Ella se llama Periccione Papas, el apellido lo saco de un personaje secundario de Middlesex, de Jeffrey Eugenides, una chica muy fea que dejan atrás en lo que ahora mismo es Turquía, justo en el año 22, cuando se produce la ofensiva que expulsa a todos los griegos de Esmirna. Creo recordar que era donde empieza esa novela de Jeffrey Eugenides, que narra una transición de género. A mí me interesaban las transiciones de género, tanto literarias como sexuales. Y que a lo largo del libro hubiera dudas sobre el género de las compañeras de piso de Periccione, y que también fuera un libro dudoso en cuanto al género literario en el que se ascribe. Y me di cuenta de este expolio geográfico en Florida, simplemente viendo las locuras que se han hecho con el territorio. Hay unas ciudades ahí con forma de Pokéball, literalmente, se ve la Pokéball desde arriba, han ido haciendo canales, imagino que infestados de mosquito, simplemente para que alguien desde Google Maps disfrute, a lo mejor yo solamente, ha habido un único espectador de esa Pokéball, con ese tipo de asuntos. De verdad que hay Pearl City, y una serie de sitios ahí, todos absolutamente delirantes, de ese proyecto expoliador y lanzado por el imperio estadounidense, que efectivamente también nos coloniza la mente a través de la Super Bowl. Esa perspectiva sureña yo no la quería perder, y por ese motivo, a lo largo del libro, la correspondencia más importante es con esta hija de descendientes cubanos, L. Marsal, es evidentemente un homenaje a María Mercé Marsal, que tiene el mejor libro escrito sobre René Vivian, la protagonista en la sombra del libro, de mi libro, quiero decir, y aparte, esto periccione, tiene muchos conflictos, como sabes, acerca de que en el año 78 ganara Eurovisión más 100, España, ¿no? Y que España, teniendo en el año 78 una dictadura, pudiera participar en Eurovisión, y sin embargo Grecia, teniendo la misma dictadura militar, o una dictadura militar calcada a la española, pues estuviera, no pudiera prohibir, no pudiera participar en Eurovisión por autoritarismo. Entonces, ese momento de transición, que tú has señalado muy bien, en el que desaparecen las dictaduras del sur de Europa para proyectarse ese modelo en el continente sudamericano, pues me parece fundamental. Me parece fundamental. Y es una conexión que para mí es muy valiosa, y está más sugerida que otra cosa. Es algo que va a recuperarse, sobre todo en la tercera parte de la trilogía, que va a tener lugar en España en el año 92, que no hace falta revelar todas sus, en fin, sus ecos, para mí es esos 50 años que van desde el año 42, en que muere Edith Stein en Auschwitz, hasta el año 92, en que hay unos Juegos Olímpicos en esta ciudad, una exposición en Sevilla homenajeando el quinto centenario de un descubrimiento geográfico muy polémico, por decirlo eufemísticamente, es la trayectoria que pretende recorrerse a lo largo de esta trilogía. Así que muchas gracias por esa carta que yo creo que ya tenemos, evidentemente, prólogo para cuando juntemos toda la trilogía en un gran tomo. Ah, bueno, nos tenemos que reparar, nos tenemos que... no podemos hablar a la vez. Un karaoke. Bueno, como hace una comparación con el karaoke y las cartas, bueno, quiero preguntarte sobre el género epistolar, igual me imagino que ya se ha hablado mucho en las otras presentaciones, pero algunas preguntas específicas, por ejemplo, ¿por qué decidiste no poner la fecha, que es algo como muy típico en el género, ¿no? Como septiembre, abril, o sea, París, abril, fecha, sobre todo me interesa sobre este diálogo fallido, sin respuesta, y también en qué punto, porque me imagino que tú tomaste la decisión de hacer, voy a hacer esta novela con cartas, y luego empezaste a escribir la novela. Claro. Entonces, ¿qué desafíos o limitaciones te puso el género? Porque las hay, ¿no? Como justamente una historia que tienes que contar a través de respuestas, ¿no? Como, tengo esa curiosidad por el proceso creativo detrás, porque me parece muy complejo. Claro. Inicialmente, el libro iba a ser una adaptación o versión o actualización del banquete, y entonces pensaba narrar un banquete por mi fantaseado, en el que Colette, habiéndose divorciado de su marido abusador y expropiador de su obra, se reúne con las lesbianas más importantes del mundial literario de París 1909. Y entonces, inicialmente pensé que fueran a hacer cada una un speech, como en el banquete de Platón, en vez de sobre el amor, sobre la libertad. Luego me di cuenta de las dificultades, de los arcaísmos, de las limitaciones de ese género y quería darme más libertades a la hora de escribir. Entonces pensé que fueran diversos tipos de discurso monologado. Y pensé, en un momento dado, pues que hubiera varios personajes pues que uno hiciera y que en relación al suicidio de René Vivian, René Vivian se mata en 1912, creo recordar, o el 11, antes de la Primera Guerra Mundial, tomando un frasco entero de colonia después de pasarse meses adelgazando por no comer de mal de amores respecto de Natalie Clifford Barney, que es la Sócrates, la que yo imaginaba como la Sócrates poliamorosa, lesbiana de comienzos del siglo XX. Y me parecía que sería interesante pues mezclar varios discursos, que hubiera unas cartas de una estudiante que investiga sobre esto 60 años después, una persona que hace una... en fin, que está respondiendo a las preguntas de un policía acerca de la muerte de esta escritora, en fin, diversos registros. Un diario de P.I. Guggenheim en el año 40 comprando obra o recuerdos o materiales relacionados con Revivirán. Entonces, había varios ites, varios ites, varios itos, varios ites, como ya el lenguaje políticamente correcto se nos está yendo de la mano, ¿no? De la mano. Se nos está yendo de madre y de padre y de pedre. Entonces, el asunto era ese, ¿no? Y empecé a escribir el diario de P.I. Guggenheim, no me terminaba de convencer cómo me estaba quedando, empecé a escribir las cartas de Periccione y dije... ¿Lloras cuando pasa eso o cómo te lo toco? No, dejo que... Porque yo lloro, como te lo toco. Ah, sí. Sí, pues, no, me di cuenta, es que fue tan... Me di cuenta rápidamente de que la historia de Periccione no podía ser simplemente un texto de 30 páginas, unas cartas de 30 páginas, sino que tenía que ser toda la novela. Y empecé a escribir y fue a partir de la escritura de las tres o cuatro primeras cartas que ya me di cuenta de cuál era la estructura. Inicialmente pensaba que hubieran seis voces equiparables a las seis voces del banquete, pero al final dije, no, los cuatro que están aquí, estos son las voces sólidas, y es más bien su juego y su transformación lo que me va a dar esa amplitud platónica. O sea, en Platón al final los cuatro primeros discursos, el discurso de Fedro, el de Pausanias, el de Erixímaco y el del propio Agatón son discursos retóricos, son discursos que él no compra, se habla sobre el amor a la manera de Homero, de Siodo, de los presocráticos y los sofistas. Es a partir del discurso de Sócrates y sobre todo el de Alcibiades que ya se expone en términos filosóficos el amor como una mejora de uno mismo, el amor como algo que está a medio camino entre la pobreza y la abundancia, el amor como un camino filosófico a través de los cuerpos hacia las ideas, como una aspiración a permanecer bien sea a través de la procreación sexual o de la transmisión intelectual. Entonces, yo creo que la gracia era eso, tomar cuatro discursos muy cliché, al final pues es lo que tú dices, al hermano habla con una complicidad pero en el fondo le está puteando con este discurso anticomunista, a la madre, a la amiga y a la profesora las engaña pero con diversos niveles de sutileza y esa transformación era lo que me interesaba efectivamente. Igual con el hermano es como una forma de preocuparse por él también, como decirle oye, o sea, mira lo que se viene, ¿no? Sí, yo, es que claro, yo soy, tengo dos hermanos, entonces claro, son hermanos pequeños, la relación con ellos pues es también un poco, pues ha tenido sus más y sus menos a lo largo del tiempo y claro, se llama el personaje Castor, ahí no hay mucha, incluso un juego de palabras en un momento dado en el que se habla de la dictadura de Ernesto Guevara y Fidel Castro, entonces bueno, hay bastantes juegos a ese respecto, no es nada demasiado sutil y sí, me hacía como entrañable que esa idea de dos hermanos que se iban bien, o sea, que al final periccione, rompa con todo el mundo pero se ibe bien con su hermano, eso me, sí, tengo que reconocer que eso ha sido una especie como de pensamiento utópico que he introducido, ahí claramente me ha podido mi propia, qué sé yo, visión del mundo o como me gustaría que fuera el mundo. Sí, y también para mí, bueno, la carta con la madre y la carta con la amiga de la infancia siempre, no sé por qué la asocié como al tiempo pasado, a la profesora como con el tiempo presente y al hermano como con un futuro, no sé por qué asocié las cartas con temporalidades. Y con respecto a eso te quería preguntar porque leer tu libro, claro, es como leer sobre este periodo histórico pero también como tiene una sensación de espejo, como que uno se está leyendo como las cosas que están pasando en la actualidad, como todo el mundo habla de esta sensación apocalíptica de que no hay futuro, de que todo se va a acabar, de que, qué sé yo, como que estamos en el último capítulo, ¿no? Y como que esta sensación yo creo que está muy, como esa intensidad se puede reflejar, bueno, por lo que ella vive históricamente, ¿no? Y hay una parte, bueno, al final casi, donde ella le escribe al hermano y dice, bueno, habla sobre las revueltas, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién podía anticipar hace apenas medio mes que los sindicatos, bla, 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 luego dice, la tele dio la estadística de que cuatro de cada cinco franceses apoyaba la revolución de mayo, como ya se la ha tildado. No sé por qué estoy muy obsesionada con que, no sé, nosotros ahora somos muy conscientes con la época que vivimos justamente porque los medios de comunicación nos hacen a ser conscientes. Estamos en la post-pandemia o estamos viviendo y antes la gente, no sé, la gente que vivió la crisis del 29 nos decía, oh, estamos viviendo la crisis del 29, qué terrible. Solamente vivía y trataba de sobrevivir y años después se enteró de eso. No sé, con la Primera Guerra Mundial es como paradigmático. Nadie le decía, estamos viviendo la Primera Guerra Mundial. Adiós, cariño, me voy a la guerra de los 30 años. Incluso la llamaban la Última Guerra Mundial. Claro, claro. Entonces es muy llamativo como esta sensación de autoconciencia y como que siento que esa sensación se revela en tu libro, cómo lo trabajaste y también ¿qué piensas del presente? Tengo muchas dudas. Dame, por favor, un consejo de esperanza o de, no sé, para irse a suicidar o hacer algo porque estoy con dudas. Y con esto respondo a la pregunta que me has hecho sobre por qué no poner las fechas. Quería que, aunque bueno, está más o menos sugerido en la publicidad y en la contraportada para el lector puro, el lector que no se deja contaminar por nada y abre un libro así sin mirar ni la portada y directamente empieza con la primera página, pues que no se revelase que es el 68 hasta el final. Y que, bueno, tú estás viendo determinados sucesos, Martin Luther King, determinados, y vas adivinando que es mayo del 68 pero no se dice al comienzo, de hecho es justo digamos que la novela termina cuando empieza realmente mayo del 68, en el año 68, evidentemente, en mayo, sorpresa, el día 11 cuando ha habido 800 heridos y lo que yo he añadido, un muerto o una muerta en las barricadas alrededor del panteón, ahí es cuando termina la novela, ¿no? y ahí empieza una historia que es la de Periccione ya desencadenada, Periccione desencadenada, que es lo que no vemos, la parte de la tragedia que no está escrita. Y no puse precisamente fechas para evitar esa cosa como de tiquismiquis, ¿no? de, ah, pues en el año 68 una carta no podía recorrer el Atlántico en 3 o 4 días, pero sí que llevé un calendario y fui fijando que hubiera una carta de Periccione a su madre cada semana, por ese motivo si son 3 meses pues hay 3 por 4 12 cartas a la madre, entonces en ese sentido sí que, o si de hecho se disculpaba porque no había escrito la semana pasada, entonces hay 11, pero digamos que en ese sentido sí que fui muy fiel a que hubiera una correspondencia total en ese sentido temporal aunque luego borrase la, tal vez o dejase como un pequeño gesto el que los los comienzos y los finales de la carta fueran en la lengua en la que supuestamente se está escribiendo el libro. Claro, es un ejercicio de traducción que como todo ejercicio de traducción también traiciona aquella tradición a la que se apega entonces estoy intentando traducir por así decir lo que yo entiendo que es lo más interesante de Platón o que a mí más me resuena ahora mismo al presente e inevitablemente pues estos juegos lingüísticos han estado iban a seguir estando a lo largo de toda la trilogía. Pero di algo sobre la actualidad. Ah, no, no, la actualidad pasó, la actualidad pasó, o sea, la actualidad no tenemos ni idea, yo lo decía muchas veces con los alumnos, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia dije, bueno, un señor que se estaba tomando tranquilamente un pangolín en Wuhan no sabía que ese acto era más trascendente que cualquier medida tomada por ningún presidente del gobierno, empresario, influencer, claro, ese sí que es un influencer de verdad, el señor aquel o la señora que se tomó un pangolín a finales de 2019, si es que empezó así. Bueno, me da curiosidad también ver, saber, no sé, solo porque quizás soy un poco competitiva, pero en el momento actual ¿quién está ganando tu corazón? ¿El escritor? Tú ahora mismo. ¿El escritor de ficción o el filósofo? ¿Ha cambiado eso tu proceso creativo? Ahora, hace poco nombrabas lo de tus hermanos, o sea, no sé, a mí, cuando leía el libro los personajes me producían cosas, sentimientos, emociones, la amiga, me daba pena, pobrecita, pericciones, a veces la compadecía, otras veces no, entonces, yo sé que eso se logra bien solamente cuando el escritor lo está sintiendo mientras lo escriben, no se puede falsear, como que, si no se nota, entonces, ¿cuál ha sido ese proceso creativo? además, había una escena de sexo en el libro, yo deseaba que fuera una escena de sexo agradable, simpática, entre tres mujeres, y al final salió una violación, y esto, y yo dejé que la escritura libremente, pues, se manifestara, ¿no? no quise modificarlo, y digamos que adapté, continué, o sea, iba escribiendo por ahí la novela, y digamos que hubo un giro en la relación, evidentemente, entre pericciones y esas dos compañeras de piso configuradas a la manera o bajo el signo de Gertrude Stein y Alice Betolkas. Igual yo lo leí como una violación también como bien simbólica. Sí, sí. No, no, claro, no. Violación simbólica. Estar con el artista con el violador simbólico. Separar al artista del violador simbólico. Separar al violador material del simbólico, ¿no? Hay muchas separaciones. Y la separación que hay entre la escritura y la filosofía también es bien singular porque al final la filosofía en lengua hispana siempre ha sido una filosofía muy oral, muy vinculada a la labor del conferenciante o incluso del cura y del sacerdote laico y el filósofo no es en nuestra tradición o nuestra lengua alguien que escribe tratados muy abstrusos. También existe esa tradición más en la parte eclesiástica. Digamos que en la tradición española no hay término medio entre Juan de Santo Tomás y Gracián. Entre Fernando Sabater y Gustavo Bueno. Entonces, una de las dos. O eres un tipo que se encierra durante diez años a escribir una obra de tres mil páginas en latín o eres un tipo que simplemente va lanzando pequeños aforismos pues que hay que hacer milicia contra la malicia. Eso es Gracián. Milicia contra la malicia. Y ahí ya te quedas tranquilo, ¿no? Y ya no haces nada más. Bueno, es bueno. Estaba de puta madre. Estaba de puta madre. No, no. Si los dos tipos de... La Coca-Cola se lo hicieron. Sí, sí. La milicia contra... La vida es milicia contra la malicia. Pero sin embargo, creo que es interesante que ha habido una emergencia en el ámbito de la escritura en castellano o en español, sobre todo muy relanzada por el ámbito hispanoamericano de un tipo de un tipo de ensayismo literario que en Chile es maravilloso. Cuando estuvimos Luna y yo hace un par de meses allí pues nos encantó toda esa línea que viene desde Martín Cerdá y que llega hasta el presente con un montón... Ahora mismo los nombres me bailan en la cabeza y cualquier cosa que diga va a ser un asesinato y una traición total, ¿no? Pero vamos, recuerdo aquellos libros que leí con tanto entusiasmo que me dejaron asombrado y me mostraron que esa posibilidad de ser al mismo tiempo filósofo y escritor está viva. Y yo creo que en el fondo esta tesis clásica de muchos profesores de pensamiento español que lo llaman así para no hablar de filosofía que es un término quizás demasiado elevado y muy connotado, la idea de que el filósofo pensador español es uno que no tiene por qué recurrir al género estereotipado el tratado del ensayo académico yo poco a poco voy comprando esa tesis. a mí me gusta el tratado sistemático yo intento desarrollar un sistema filosófico pero en paralelo hay ciertas cuestiones vitales o existenciales o llámalo que X o incluso geopolíticas que no pueden ser atrapadas por el sistema. Estos tres temas en concreto la libertad la sabiduría y la muerte se prestan más a esta aproximación novelesca o narrativa efectivamente. Sí, también me doy cuenta que lo pienso porque como yo soy tan emocional entonces como yo pienso que escribir ficción es llorar pero los filósofos también lloran. Sí, los filósofos también lloran. Bueno, la crítica con la academia también es total me reí un montón me hizo recordar bueno, toda la parte de las asambleas yo tuve un pololo trotskista y que ahora que se dedica como al marketing o algo así entonces es muy gracioso. Es el destino cuando entras en un partido trotskista tienes que afirmar que a los cinco años te vas a convertir en un yupi cocaino. Y bueno, me recordaba no sé, cuéntanos tú pero yo pensé como yo siempre tuve un discurso porque bueno yo estudié literatura en la Universidad de Chile y claro esta universidad que está muy jerarquizada en filosofía y humanidades y yo me acuerdo que no sé me convencí a mí misma en el relato que construí de mí misma en esa época fue como que yo rechacé la academia porque era como ir a clases y ver que los ayudantes le llevaban el café al profesor o sea, era literal tú entras a clase y de repente a los cinco minutos entraba el ayudante y le llevaba el café o anécdotas no sé profesores así como íconos que se contaba que estaba con un ayudante en su casa no sé trabajando en algo y de repente decía como preparan un bistec preparan un bistec así y era muy fuerte entonces en mi mente yo dije no yo rechazo esto voy a rebelarme y voy a seguir por mi propio camino pero en realidad la academia me echó a mí como que tampoco me tomó mucho en cuenta en cuenta un poco porque bueno yo te conozco un poco pero nos acabamos de conocer pero igual profundizar es muy gracioso además sí bueno ahí tengo en realidad cuando se lo mandé a Vicente Luis Mora que iba a hacer la presentación en Málaga me decía bueno mirándolo por encima veo que es una novela de campus y me pareció divertido porque sí lo es lo que pasa es que es un campus el campus el campo que abarca es toda la ciudad de París y entonces claro en este de hecho hay una hay un varias cartas en las que se contrapone el modelo universitario estadounidense con el europeo de entonces Roland Bars en el texto que tiene sobre el 68 dice que muchas de las demandas de los estudiantes del 68 en el fondo era transformar la universidad europea en el modelo estadounidense que es en lo que estamos ahora mismo un sistema de producción de papers como chorizos donde da igual lo que escribas y mientras sea está indexado y esté publicado en determinadas lenguas en ciertos repositorios en revistas que cobran al autor por publicar a la universidad por tenerlo o sea que es una especie de negocio roscando de unos porcentajes de beneficio no sé no quiero revelarlo porque entonces todos los criptobros se van a meter a fundar revistas indexadas pero es que es un negocio tremebundo o sea a lo mejor todos los NFTs están invertidos en eso no lo sé pero debería entonces la universidad tiene pues muchos pros y muchos contras efectivamente yo durante muchos años intenté luchar contra mi destino el destino mío era al final terminar siendo profesor en la universidad la gente que me conoce sabe que mi fantasía cuando yo era poeta adolescente era ser vigilante de seguridad Luna y yo tenemos una expresión que es batania construida a partir de un poeta madrileño mítico que por las noches leía no sé tres, cuatro cinco libros de poesía y por las mañanas le dejaba a su novia irache a la que escribía poemas así muy encendidos los versos que ella tenía que pasar a máquina para publicarlos en un blog este tío era un crack bueno un crack no sé un crack no sé si era un crack pero vamos que era un personaje que para mí me fascinaba la idea de un vigilante nocturno que se estaba liendo la poesía completa de Safo o que estaba ahí con los cantos de Rapaun y esta idea romántica un poco del tipo apartado de la sociedad casi como un poeta chino de la Ñastía Tang pues siempre me atraía muchísimo en la época mi hermano también escribía poesía entonces y estábamos un poco en esa línea y yo recuerdo efectivamente esas visiones traumáticas de los becarios en la autónoma que llegaban a las ocho de la mañana y se peleaban por la sillita que tenían ahí y a lo mejor había tres sillas y eran doce entonces empezaban a llegar más pronto a las siete y media a las seis y algunos ya se quedaban a dormir allí para tener la silla bien atornillada era un drama para mí ver aquello gente que contaba historias por ejemplo que presuntamente había quedado con un catedrático para comer y el catedrático venía con un profesor italiano por el pasillo y en el fondo lo que querían era dejarles los maletines entonces esta inédota la he contado mil veces es una inédota para mí traumática estaba el profesor ayudante ahí esperando al catedrático al fondo del pasillo el catedrático iba con su maletín y entonces le dice déjamelo ahí en el despacho y cuando agarra el maletín el maletín está vacío el maletín está vacío entonces esta metáfora de que un catedrático te pasa el testigo y ese testigo está vacío está hueco no hay nada no hay nada dentro está vacío pues para mí era una metáfora de la universidad y yo lloraba yo no quiero ser becario decía a mí los cumpleaños y lloraba a poco tendido no quiero ser becario mamá y mi madre lo vas a ser como un poco el oráculo de Delfos ha dicho entonces al final he tenido que cumplir el jodido dictamen matarás a tu padre y te harás con la cátedra de tu padre en la Universidad Autónoma de Madrid y entonces ahí estoy en el despacho de enfrente de mi padre afilando los cuchillos para cuando me toque asaltar esa cátedra efectivamente entonces ya vas a aceptar un poco el destino y yo lo que diría es a mí me encanta la universidad a mí la universidad como espacio de de escucha de aprendizaje y de desafío intelectual me encanta a mi edad sigo yendo a veces de oyente a escuchar a otros profesores y es maravilloso también me gustan las intrigas me parece que todo este rollo versallesco y un poco pues eso también de como de harén turco también me parece muy como de todos estos eunucos ahí luchando por cinco euros aquí una estancia en Estambul o sea unas cosas así muy cutres me parece divertido y me gusta pero y yo procuro digamos quedarme con la parte buena y olvidar toda esta parte mala efectivamente de hacer cafés pasarle las diapositivas como si no supieras darle al siguiente en el teclado esto yo lo he visto bueno eso no sé sí dónde está no sabes dónde está el adelante y el atrás no es que nunca has jugado un videojuego o sea qué te pasa sí me acuerdo una vez bueno yo era una estudiante yo también le editaba en algunas clases le editaba con un profesor que se bueno que era un arquitecto y que después hacía teoría literaria Weissman se llamaba Luis Weissman yo lo amaba y me acuerdo que una vez levanté mi mano para hacerle una pregunta no me acuerdo creo que estábamos pasando estructuralismo como él era así no salía de internet y me acuerdo que yo así yo era muy tímida entonces levanté con todo mi esfuerzo mi mano para hacer la pregunta porque todo esto de la universidad cuando uno está ahí como que es difícil hacer preguntas todos están atentos para ver qué preguntas se va a hacer y me acuerdo que levanté la mano y me miró como por dos segundos y me dijo tú te hiciste tratamiento de ortodoncia ¿cierto? y yo sí pero era muy buen profesor era gracioso era divertido con respecto bueno ¿y te hiciste tratamiento de ortodoncia? sí, por supuesto ¿quién va a tener estos dientes? ¡qué fabuloso! bueno, me gustó mucho también la crítica y me sorprendió es como un es como es interesante porque a veces las cartas tienen unas salidas que uno no se espera bueno, sobre la enfermedad y salud mental que es precisamente una especie de transcripción de clases de una clase que es total porque yo pensaba bueno, la poética de Aristóteles es eso como las transcripciones de los alumnos podría ser una referencia pero bueno hay ahí una frase muy fuerte que decía la medicina no está libre y bueno después empieza a hablar como sobre como la psiquiatría debilita siempre con humor también porque es un poco irónico este profesor que inventa esta cosa y que se van a ir todas a una comuna a automedicarse y cosas así pero yo como que estaba con el profesor porque bueno no tengo dinero para hacerme terapia siempre uso a mis novios para que lo hagan y también porque siempre he estado como en contra de la terapia y el psicoanálisis porque siempre quiero averiguar las cosas por mí misma y porque no sé qué pensarás tú al respecto si lo que estaba en el libro era como de verdad o era ironía o una mezcla de ambas pero me da esta sensación de que y lo dice literal que es como que la psicología está convirtiendo todo como en esta especie de autoayuda y vendiendo como esta receta no sé ahora leí este libro del fin del amor que es de esta socióloga y que dice claro si todo el mundo va a a tratar sus problemas con el amor a psicólogos y cada psicólogo da una respuesta particular bueno no se va a solucionar nunca entonces mejor si lo ella es socióloga entonces como mejor hablémoslo como a través de la sociología del amor y quizás podemos llegar ¿no? y como que sentí que eso estaba ahí si además ese es el punto de contacto entre la primera y la segunda entrega claro en la primera entrega se habla de la muerte ya se anticipan ciertas temáticas de la libertad porque la teoría cristiana es que el mal existe en el mundo fruto de la libertad que tiene el ser humano de actuar bien o mal y esa es la visión que en fin vinculada con la mitología de la expulsión del paraíso del Edén el fruto de la sabiduría en el fondo la conexión entre las tres las tres temáticas están en ese mito bíblico de que el ser humano hace ejercicio de su libertad tomando del árbol de la sabiduría y ello le conduce a la finitud y a la conciencia de su propia mortandad y yo suscribo evidentemente las las críticas de Marcelo Clark a la a la psiquiatría como no suscribirlas pero me parecía interesante ver el giro perverso que tenía esa presunta emancipación de de todo modelo clínico y de todo modelo terapéutico en una autogestión anarquista presuntamente totalmente libre de valores y de prejuicios la conexión sectaria también sí, totalmente sectaria además esta frase que recordé en la presentación de Madrid y vuelvo aquí a repetir de Pasolini me estuvo acompañando a lo largo de todo el libro demasiada libertad sexual os hará terroristas históricamente la base de las brigadas rojas de la familia Manson y de la fracción del ejército rojo son como unas hippies sexuales que en en un proceso de alineación respecto del mundo van metiéndose en su propia demencia a dos a tres a cuatro a cinco a diez y crean al final grupos guerrilleros para revolucionar el mundo atentar contra el estado yatrogénico capitalista patriarcal y ahí en esa película fue todo lo que el proceso de los años 70 de las guerrillas de los años 70 guerrillas urbanas europeas que también es interesante contrastarlo con lo que pasó en Hispanoamérica contra modelos de dictadura y de opresión mucho más reales y verídicos que la película que tenían montados algunos de estos respecto a la social espectáculo o del tardo capitalismo europeo ¿no? Sí, yo casi siento envidia echarle un mazo Claro Gustavo, cambiarías y la conexión efectivamente entre la temática de la muerte y la libertad es que como bien nos dice la medicina no está libre de valores esa es la teoría de Max Weber y entre otros es que la ciencia tiene que estar libre de valores proponía una sociología libre de valores pero la medicina no puede ser una ciencia libre de valores es una tecnología o una ingeniería social o biológica que tiene como valor máximo promocionar o fomentar la supervivencia corpórea la medicina el objetivo de la medicina es que sobreviva el paciente una semana más un día más había un aforismo por ahí había un aforismo que no me viene a la mente algo así como la medicina es el arte de disputarle la muerte a los pacientes para luego entregarlos en mejor estado de salud ¿no? entonces la medicina combate a la muerte para luego entregársela al final en última instancia a la muerte igual que la medicina no está libre de valores porque tiene un modelo de vida la vida buena es la vida que es longeva la psiquiatría o la terapia como medicina del alma y no del cuerpo también tiene una serie de valores entonces promueve un tipo de individuo que se corresponde que se adecua que se amolda a los estándares sociales entonces al fin y al cabo la locura no tiene que ver ¿qué está pasando aquí? vienen ya por nosotros en Rubio Universal entonces que la locura los terroristas la locura la locura la lectura clásica del loco es que el loco no es alguien irracional sino alguien que se queda solas con sus propias razones y esa es la metáfora que aparece con las cadenas efectivamente que uno puede volverse loco a base de liberarse de todas las atoduras que le vinculan con la realidad ya eso iba a decir aquí ya vamos es que yo me tiraría aquí una horita más claro las preguntas por favor claro esta parte yo no sé cómo animarla pero puedo cantar preguntas no, no quiero sí, levanta la mano se entendió todo nadie ni una pregunta ahí no, no, no te va a tocar igual te va a tocar igual dale el micro que improvise que improvise que quiere pedir matrimonio es un libro es un libro le tocaría le tocaría yo quería preguntar ¿de dónde viene el nombre Periccione? Periccione que se juega en el libro se pronuncia así a la manera española o Periccione pues es el nombre de la madre de Platón al final del libro esta Periccione que es esta una chica que tiene unos 24 o 25 años está haciendo la tesis doctoral en París cita unos fragmentos que nos quedan de esta madre Platón que fue la primera autora de un ensayo escrito en prosa por una mujer para mujeres es un texto sobre cómo se ven comportar las mujeres en la polis incluso jugando con la idea de que las mujeres podrían ser gobernantes siempre y cuando se atuvieran a las leyes la mujer puede estar en el poder siempre y cuando se atenga a una normatividad superior entre y dentro de esa normatividad lo fundamental es la obediencia debida a la autoridad paterna entonces hay unos claro es la carta final a la madre en la que ella está desafiando la autoridad a la madre va con la cita en la que la pericción histórica dice que quien no obedezca a los padres incluso en la locura será condenado por los siglos de los siglos en el infierno etcétera entonces era me parecía que era un texto que al final le daba el sentido inicialmente claro yo pongo he puesto los títulos de las trilogías antes de terminar los textos entonces hay un lastenio del saber que a saber de qué va y hay un pericción de la libertad que yo o sea yo asociaba la libertad a pericción por este asunto de la madre poderosa era además pericción de la madre platón era estaba emparentada con los 30 tiranos que bueno el cometí el error el año pasado de compararlos con la extrema derecha española no haré no haré no cometeré ese error esta vez en esta presentación y por ahí iría el link digamos con el mundo platónico la astenia es una discípula nos queda constancia de ella a través de diógenes la hercio pericción es la madre platón y jantipa es la esposa de socrates sí y ahora pide matrimonio bueno yo todavía no he leído el libro como creo que será la mayoría porque hace muy poquito que ha salido creo y tenía una pregunta entiendo que el personaje trata te había escuchado decir que trata las acciones de la libertad y estaba pensando si trata la libertad como por ejemplo la capacidad para darte cuenta de los hábitos que tú tienes de las costumbres de los hábitos de la identidad que te has ido formando ser consciente de ello y la libertad como la capacidad para poder cambiarlo es decir yo soy consciente de los hábitos de las cosas que se han ido objetivando en mí y una vez yo tengo esa conciencia ejerzo la libertad como una voluntad para transformar eso que se podría ver como también se podría ver el hábito no como algo personal sino como el hábito que hay en la sociedad que eso sería más bien la cultura la cultura como un hábito instituido en la sociedad y ser la capacidad para cambiarlo pero a nivel personal no sé si el personaje lo trata o lo has pensado sí además que conecta con lo que ha dicho Paulina sobre cómo ella lo primero que hace es liberarse de los hábitos de las ropas que tiene para dejarse crecer el vello por todas partes sobre todo por las piernas en imitación a sus dos compañeras de piso y entonces el hábito hace al monje en un sentido literal que es que la ropa que llevas te define totalmente bueno este traje ha sido comprado ha sido comprado ha sido patrocinado por luna miguel si puedo pedir un aplauso para luna miguel no se iba a librar del aplauso entonces matrimonio ahora otro libro se va a declarar también aparece el tema de la astrología se habla de la libertad cósmica el tema de la libertad cósmica que en el banquete es fundamental porque el amor para Eric Simaco el médico es la atracción entre casi la atracción gravitacional es una forma de amor entre las partículas y va a aparecer en el libro aparece bajo la forma de la astrología entonces si hay una afinidad entre determinados signos astrológicos si estamos determinados por los astros por nuestro nacimiento claro Periccione es bisexual y tiene el síndrome de Turner que es un síndrome asociado a haber nacido con un hermano gemelo es una es una es una es una enfermedad real que consiste en que en el momento de la separación entre los dos fetos en el útero de la madre el hombre se queda con la mitad de los cromosomas de la mujer y querían que él fuera hombre la mamá el papá claro la idea era que ellos tienen una familia en la que todos son hombres XY XY como los cromosomas masculinos Sander Yorgos Senos es que joder son muchos Sander Yanis Senos Yorgos esa es la XY XY y entre medias de esos cuatro están Castor y van a ser Castor y Pollux Castor y Pollux que son los dos dioses tutelares de los Juegos Olímpicos y tal y al final fueron Castor y Periccione porque abrieron a lanzar un diccionario de nombres griegos por la P y apareció Periccione esa es la explicación final del nombre que tiene la protagonista y y si más o menos aparece el tema este de los hábitos pero es algo que yo creo que debería reflexionar más bien el lector cuáles son los hábitos y tics lectores y de escritura que tiene uno porque ya al final inevitablemente caen en ciertos recursos en ciertos giros en ciertas formas de expresión dependiendo de con quién está hablando igual que no te vistes igual para ir a la cama que para una presentación en la Calder pero de la familia así un montón se trata de liberar sí no no la familia y la como ese hábito sí 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 eso se habla mucho bastante ¿alguna pregunta más? yo contesto voy a hacer mi tesis a mí me gustaría preguntar por una cosa que Polina te ha comentado que es esta transición del filósofo teórico de discurso hacia un Ernesto más literario y yo es una cuestión más metodológica pero ¿cómo compaginas el impulso que ha comentado ella que te hace pasar de una escena de amor a una violación porque te ves impulsado por el propio hecho de escribir con la precisión que quieres aportar a la hora de desarrollar cuestiones filosóficas de trasfondo en la novela? sí es complicado hay pasajes que me son bastante fáciles o cómodos de escribir y que al final emanan casi de la documentación pues documentándome para esto pues encontré que existía un llamado frente de pacientes también bautizado inicialmente como colectivo socialista de pacientes en Alemania que se constituyó como un grupo sobre todo de estudio de la fenomenología del espíritu que quería analizar la enfermedad mental desde la lógica del amo y el esclavo entendiendo que la locura es un producto objetivo del capitalismo y que es fruto de la alienación creada por el sistema de producción etcétera entonces ellos son los que hablan de la de la hiatrocracia de que los locos estén al poder y del empoderamiento sobre el término loco estos tipos luego terminaron polinomobombas algunos pasaron directamente a la fracción del ejército rojo entonces esas partes digamos que salen solas porque tú no puedes buscar un sinónimo a hiatrocracia o sea hiatrocracia es el término que tienes que utilizar y hay una serie de giros estilísticos de la academia que son fijos y luego hay partes como sobre todo las cartas a la amiga que eran las que trataban este mundo LGBT y los conflictos también de los tabús y las hipocresías de los prejuicios de estas amigas lesbianas casi más próximas al lesbianismo político de otra cosa frente a una bisexual pues de la regla claro de la regla de todos estos estos temas pues estos temas son ajenos existencialmente y estilísticamente me requieren de más trabajo pero quizás es ese desafío lo que me lleva a la escritura si el libro fuera solamente la parte de los speeches de Marcelo Loneclerc las cartas contra la universidad etcétera pues no hubiera sido necesario escribir una novela hubiera podido escribir un panfleto o un fanzine o lo que fuera entonces es precisamente ese desafío puesto por intentar ir más allá de los espacios de comodidad donde yo estoy muy claro yo tengo muy claro quién soy y qué tipo de autor proyecto y todo este rollo ese asunto me gusta por ese motivo al final el desafío ha sido doble en esta trilogía por ahora porque los dos géneros que he practicado eran dos géneros que me eran muy ajenos por varias razones el género del diálogo y de la epístola pues son dos géneros que no había practicado y que me he ido encariñando con ellos según lo he ido escribiendo y de hecho ya se han quedado como estilemas míos me pidieron un making of de Periccione y no se me ocurre otra cosa que un diálogo con una amiga mía que es una filóloga llamada Celia Cardo le pedí permiso para utilizarla como personaje y entonces conté eso se publicará en Zenda dentro de poco el making of de Periccione es una conversación entre Celia Cardo y un servidor sobre la cita que abre el libro en la Hecatoria aparece un fragmento de un pasaje de Safo muy conocido yo os digo que alguien se acordará otra vez de nosotras y el pasaje que está citado es que literalmente significa y lo hetero nosotras y lo hetero nosotras evidentemente este es un fragmento muy dudoso que todos los filólogos han intentado cuestionar aparte porque no encaja métricamente pues hombre que de repente en el fragmento más conocido de Safo en el que ella dice que va a pasar a posteridad aparezcan los heteros ahí se metan los heteros de Matute pues siempre ha sido muy dudoso este pasaje está citado en el discurso coríntico de Dion de Prusa del siglo I después de Cristo pero lo más divertido es que este discurso atribuido a Dion de Prusa también llamado Crisóstomo porque tenía una boca de oro porque hablaba muy bien en realidad los filólogos han decidido que es de Favorino de Arlés un sofista calificado de hermafrodita que por lo visto no tenía testículos acusado de adulterio y exiliado en Kios por el emperador Adriano entonces claro de repente te montas una película o sea para mí la filosofía no tiene tanto que ver con esta precisión de que hubiera una sola palabra por cada concepto y nada más que una sino esta cabalgadura hacia lo desconocido tú citas a Safo tranquilamente como una especie de broma de jaja lo hetero nosotras y resulta que hay versiones donde se pone kai gisteron ameon gisteron es no lo otro sino después pero se podría traducir como lo histérico nosotras o lo hetero nosotras o lo histérico nosotras entonces ese tipo de cosas y que de repente aparezca este Favorino que tiene un montón de anécdotas en las noches áticas de Aulo Eugelio esto es lo que me da la vida todo lo demás lo de la precisión de que haya una sola palabra por cada concepto esto en el fondo es sofístico o sea el padre el padre intelectual de Sócrates poródico de Keos tenía esta obsesión de que hubiera una sola palabra por cada cosa pero en el fondo el principio filosófico desde Platón en adelante es que si uno tiene rem tene verba secuentu si tú tienes la cosa las palabras seguirán y si tú tienes intuiciones o teorías o curiosidades eso se puede expresar a través de un poema de un paso de danza de un mito o de una carta y que la forma en el fondo es insustancial eso es ¿ahí hay otra? Buenas viendo el libro a mí lo que me parece es que Periccioni a principio se vibra de ciertas instancias y es en ese sentido más libre pero que al final no se acaba de liberar o incluso se somete a otras instancias quien me pregunta es me hace reflexionar esto sobre qué es realmente la libertad y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre tu concepción de libertad y sobre si crees que la libertad no deja de ser una especie de concepto límite eso está muy bien visto yo tendría que haber preguntado eso no 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 estaba en el límite de tus preguntas no me atreví nunca me atreví muchas gracias sí sí totalmente de acuerdo además me encaja con una cuestión me has dicho que tú estudias ciencias políticas y ahora voy a abusar de tu condición y entonces claro en teoría de la ciencia siempre se dice que no se abandona una teoría científica por falsa que sea salvo que haya una alternativa entonces por muy falsada que esté la teoría o por muy absurda o ridícula que nos parezca la teoría de la mecánica cuántica y por poco que encaje con la teoría de la relatividad te quedas con ella hasta que haya algo mejor ¿no? y y lo mismo pasa con el tema de las opresiones o los vínculos o las cadenas uno no suelta una cadena hasta que no tiene otra entonces un clavo saca otro clavo y así así va la vida efectivamente de vínculos y de desvínculos ¿alguna pregunta más? ¿dura la respuesta? sí bueno yo te quería preguntar ya de entrada quiero redimirme esta presentación de comprarme el anterior libro ya no he leído ninguno de los dos y me gustaría entrar en contacto con ellos pero por todo lo que has contado claro o sea no me resisto a preguntarte porque hay una cosa de bueno que creo que tú has reflexionado por cosas que te he leído y demás bastante que eres muy consciente de toda esta relación que existe entre la teoría la estética y sobre todo la estética de la teoría ¿no? aquí hay algo que me interesaba preguntarte en este sentido que es en relación pues por ejemplo toda la cuestión de cuando en el Parménides existe toda esta polifonía de voces y se piensa desde un punto de vista como la estructura dramatúrgica ¿no? toda la puesta en escena que hay ahí detrás ¿no? y eso se piensa en las cuando has dado lecciones acerca del realismo postcontinental de la Hanharma de la antología entre objetos etcétera me gusta mucho como incide en la cuestión de decir voy a abordar esto desde un punto de vista desde la retórica es decir ¿qué retóricas manejaban que maneja por ejemplo las letanías de la tour todo esto a mí me parece muy interesante decir los efectos epatantes ¿no? de todos estos estilos digamos y luego también pensando en la cuestión esta de la teoría ficción pensando en Ciclonopedia de Negarestan y tal que es una obra que realmente tiene mucha sátira es decir o sea sátiliza mucho el estilo digamos académico de escritura ¿no? abusando de analogismos etcétera ¿no? de una manera muy muy protuberante digamos entonces me preguntaba si a la hora de tú abordar aunque ya has dicho que son géneros que te son ajenos a la hora de abordar esa especie como relación con la con la con la ficción te has permitido incluir algún tipo de dimensión satírica casi irónica o ironizar acerca de esos recursos esas estructuras que tú conoces también sí y bueno y hasta que cuál ha sido el alcance de esa investigación en la en esta segunda parte sobre todo en los apuntes de clase de Marcel Donclerc claro Marcel Donclerc que quiere quedar bien porque es un profesor enrollado aunque es un baboso en el fondo que te cita en su despacho para poder acceder a sus clases y que le salen los pelos de la nariz como si fueran lombrices y es chepudo y tiene coleta y es cogitranco pues este tipo habla en femenino inclusivo y entonces se refiere a Jesucristo y a Sócrates como esas locas y ya das quete con su intento de quedar bien y de ser moderno y guay pero esa caricatura de los estilemas académicos sobre todo se va a producir en la tercera parte donde va a haber un diálogo entre un texto principal que ahora mismo yo fantaseo con que sea un poema épico a la manera de Palio Fuego de Nabokov y unas notas a pie de página que tuvieran la típica estructura o de las anotaciones de Gredos o de Cátedra o este tipo de aparato crítico donde un tipo para decir una frase necesitas citar cuarenta mil referencias y bibliografías eso para mí va a ser muy divertido además en relación evidentemente a un hecho luctuoso relacionado con el quinto aniversario del descubrimiento de América y por ahí iría efectivamente existe una retórica de la filosofía que consiste en escribir mal la filosofía si está demasiado bien escrita si hay una variación estilística y un recurso en la sinonimia para evitar ciertas repeticiones o cacofonías se considera que estás falseando la filosofía porque la filosofía se enemistá con los sofistas con los retóricos porque se ofrece a sí mismo como una nueva poética como un discurso suelto que ya no está atrapado por los metros o los ritmos de la lírica de la épica ni del drama pero que tampoco va a recurrir a las triquiñuelas del discurso bello sofístico y en el fondo tiene como un requisito de fealdad o sea hay filósofos que gustan porque escriben muy mal el otro día quedando con Monedero quedando con Monedero ¿no? como una situación ontológica y entonces quedando con Monedero nos contó una 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 broma que atribuida a José María Valverde el traductor del alemán que decía lo siguiente cascando palabras como nueces suelta Don Martín pero brilleces Don Martín Heidegger en el fondo los que lo leemos en castellano y alucinamos porque utiliza un mismo lexema con varios sentidos y va variando y es el Urgrund Abgrund Unggrund de la Grundlag y van grundeándose van grindeándose todos esos términos unos detrás de otros pues eso es una chorrada o sea es como si en castellano empezase a decir la típica tópica etópica ética estética ¿sabes? y así habla Gabilondo y así se ha comido un roscón Gabilondo en la en la política madrileña donde al pan pan y al vino vino y los bares abiertos y y yo apoyado en ellos entonces si tienes el bar las palabras seguirán ¿alguna pregunta más? hay tiempo ¿no? estamos un poco en el límite vale, vale venga anímense allí atrás allí allí detrás del cristal hay más gente ¿queréis preguntar? ¿no? ¿seguro? allí más atrás del cristal ¿queréis preguntar? ¿tú quieres preguntar? ¿sí? ¿sí? ¿qué es eso? no veo es que yo no me voy a distancia no veo a distancia solo veo lo que tengo si no? bueno preguntad aquí preguntad los elegidos que estáis aquí en primer plano ah no hola me llama la atención el uso del humor también como como porque seguramente siento que es algo que de alguna manera es espontáneo también como que de alguna manera sale de ti ese humor ¿cómo lo ¿cómo lo piensas? ¿cómo piensas del humor dentro de tu trabajo? tiene gracia porque hay varios términos que están confundidos en el castellano contemporáneo y parece que humor ironía y comedia son lo mismo pero originalmente son términos de origen muy distinto y con sentidos bastante variables la teoría de los humores es una teoría de la medicina clásica según la cual la salud consiste en el equilibrio entre la sangre la flema la bilis amarilla y la bilis negra y dependiendo de cuál de esos humores sea más abundante en tu cuerpo vas a volverte loco en una dirección u otra así siempre se entiende que se ha entendido que Hamlet es el melancólico que por exceso de bilis negra va hacia la duda la inacción la inapetencia por contrario Don Quijote es un colérico que tiene un exceso de bilis no sé si sería la bilis amarilla efectivamente la amarilla y que por tanto se lanza impetuosamente a la acción pero también existe la flema o el carácter sanguíneo son tipos de locura distintos la comedia por el contrario tradicionalmente se entiende como un tipo de obra dramática que termina bien y con personajes de ascripción llana lo que una cosa una cosa muy interesante de la teoría literaria es por a mí me gusta mucho Riquet Riquet dice que todos los libros terminan bien todos los libros terminan bien porque siempre el lector nunca puede perder el lector aunque el libro termine fatal todos los personajes mueran la perspectiva política ideológica y personal narrada sea dramática el lector siempre no puede dejar de extraer un mensaje catártico o liberador de lo que acaba de leer entonces todos los libros terminan bien para el lector el lector siempre tiene que salir ganando entonces para el lector incluso la más dura de las tragedias siempre es una comedia en el sentido de que termina bien y la ironía a mi juicio es el mecanismo narrativo más poderoso que existe que es que alguien intenta hacer algo y le sale lo contrario para mí la base de la narración no tanto que haya una tensión dramática de que alguien desea algo y haya obstáculos para obtenerse algo sino que el deseo sea el propio obstáculo eso es lo que a mí me parece más interesante y las grandes obras que nos siguen persiguiendo siglos después de ser escritas sobreviven por ese carácter dialéctico entre el deseo y el obstáculo que es en el fondo un mecanismo irónico entonces ponerle como límites al protagonista efectivamente el protagonista cuando tiene como dificultad claro pero para mí la ironía tiene que ver principalmente con eso como incluso cuando todo es fácil y todo que es que el trabajo del escritor es muy irónico en ese sentido porque si realmente quieres contar una historia ¿por qué escribes? para contar historias joder para contar historias emborráchate y dale la chapa a tus amigos bueno también también yo he estado algunas noches contigo y efectivamente eres una gran narradora eres una gran narradora sí y en fin que hay un elemento irónico también trae la realidad y la escritura y en mi propia personalidad pues sí hay comicidad hay diversión y me gustan las situaciones un poco absurdas chocantes y también es algo creo que pertenece un poco a la tradición española como un poco de ese humor surrealista buñolesco donde son las situaciones ridículas o patéticas las que generan no una risa sino casi como un momento de incomodidad que genera el humor bueno teniendo delante teniendo delante como un muñeco a Miguel Noguera es inevitable que le pasemos la palabra ahora a él y que le toque a él cerrar cerrar este acto estamos hablando al fondo del post humor todo esto ha ido dirigido esto era una carta dirigida a ti querido Miguel Luna Miguel Noguera no te has fijado Luna Miguel Noguera era un mensaje ya esto lo tenías guardado por fin has podido por fin has podido decir este el juego este de palabras no no pues como una marioneta con la nariz tapada me tienen aquí que estoy que estoy colgado el techo en realidad no no nada que he venido a ver la presentación bueno mira te voy a hacer una pregunta porque si si te voy a hacer una pregunta te parece bien como cierre o que querías que querías que hiciera no no que donde sitúas los tres libros estos aunque te falte uno por hacer en tu andamiaje vital seguro que tienes como una especie de proyección de tú como como todo tú como terminado y esto esto ocupando X lugar en el escalafón son obras menores son las aquí está todo seguro que has seguro que has fantaseado con esto en la cama si si y sería claramente una obra mayor una obra mayor si o que o lo dices porque es la presentación no podrías decir una obra menor que podría decir claro no voy a decir una obra menor arrinconable prescindible dilo si lo es no 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 ahora mismo claro depende de cuándo muera si muero en acto no 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 te mueres viejo por causas naturales con 96 años claro donde queda esto donde queda esto Ernesto no no lo sé no no habla habla como que no lo sabes lo sabes perfectamente porque le di la palabra a este loco porque le di la palabra a este loco donde queda esto Ernesto como una pesadilla bueno otra pregunta alguien que más quiere hablar ¿hay pregunta ahí? no hay nadie ahí Ernesto detrás del cristal no hay nadie hay una pegatina venga aquí en primera fila así que aquí hay un alma caritativa que va a tomar la palabra yo más que nada no sé si lo he entendido bien pero al principio me ha parecido oír que decías que los temas de la muerte la libertad y la sabiduría creo que es el tercero son conceptos que vas a abordar de forma no sistemática o bueno que matizases un poco esto de a qué te refieres con que la muerte la libertad y la sabiduría son conceptos que se deben abordar o como quieras matizar de una forma asistemática y si este es el caso en efecto si el naturalismo genérico pretende incluir o explicar la libertad o vas a quedarte aquí fíjate Miguel lo que es una buena pregunta mira el modelo preguntando por por el naturalismo genérico esto es lo que yo quiero gente que está apagada toda esta primera fila son actores allá atrás sois muñecos y aquí son actores efectivamente no oigo nada a ver dentro de lo que yo estoy intentando construir como sistema filosófico hay ciertas cosas a las que no se puede dar respuesta o sea es un absurdo intentar responder a todo aunque la pretensión de la filosofía es esa todología en el que espontáneamente a partir de una serie de sistemas o de conceptos tú eres capaz de decir lo que sea sobre cualquier cosa pero a mí en principio estos tres conceptos o estas tres ideas de la muerte de la sabiduría de la libertad me parecían ajenos al juego entre lo genérico y lo natural que es la médula del sistema del naturalismo genérico básicamente donde para empezar la muerte no tiene sentido porque si la naturaleza es el proceso generativo que va transformando y mutando los géneros ya dados pues nada ha nacido ni nada muere todo está en continua transformación heraclitea eso para empezar y también esa es la razón fundamental y que me apetecía que coño me apetecía ya está la libertad de alguna forma ¿eh? ahí va ganando el escritor sí, sí, sí ahí va 1-0 1-0 bueno a mí más que nada me llamaba la atención sobre todo la libertad o sea entiendo que la muerte sí que no cabe tanto en el sistema al menos como lo dices pero la libertad de alguna forma en el concepto del genio por ejemplo o la libertad como motor de generación así lo digo que yo no estoy haciendo sistemas no sé pero veo la libertad un concepto mucho más próximo a todo el tema que nos has leído tú también te has hecho ortodoncia últimamente ¿no? sí, sí realmente sí o sea yo ya tenía una respuesta es que esta es la libertad yo ya tenía una respuesta de antemano y yo tenía un esquema de seis acepciones de la libertad que concluía efectivamente con la mía y pues paradójicamente o irónicamente o sistemáticamente fue precisamente esa concepción de la libertad como la necesaria reapropiación de la tradición que genera transformaciones lo quiera uno o no lo que llevó a que yo queriendo ser esclavo de mis propias ideas terminé traicionándolas y no exponiendo ni hablando nada del naturalismo genérico en este libro entonces el naturalismo genérico es algo que se va prometiendo es una promesa como un matrimonio que no se va a consumar nunca pues en cada San Valentín los libras parece que van a prometerse pero nunca están en un equilibrio continuo entre el compromiso y la responsabilidad pues así estamos en esta sí una más a ver ha hablado mi homólogo Libra ha hablado Miguel Noguera yo creo que tiene que hablar Luna Miguel también ¿no? la verdad es que esta suma potestad de ser el autor y poder ya pedir preguntas o palabras a petición dale el micrófono a esa chica hace poco mucho acudera en el proceso pero que nunca mencionas en la bibliografía me da la sensación de que durante la promoción tanto en la prensa como en youtube como en las presentaciones hablas mucho de lo que leíste para formar para formar las ideas pero no de lo que leíste para formar el estilo entonces ¿cuál es el estilo de Néstor Castro? ya ya evidentemente sí en el proceso de documentación sobre todo de la parte checa estuve con Jaroslav Hasek con Chapek con pues con Kafka evidentemente como no con Valkyrie Habel y con Kundera y bueno y recuperando también la figura de Damargo que es el personaje que aparece en la primera parte de la trilogía y que aquí es amiga de Castor pues me interesó mucho el diálogo ahí entre Kundera y Valkyrie también como dos formas de relación respecto a las transformaciones sociales y a la revolución en una carta que le dije pericción a su hermano le dice que es más de confiar el estéptico Habel o Valkyrie le llaman por el nombre no por el apellido es más de confiar Habel o Valkyrie que es escéptico y que es moderado al entusiasta Kundera que piensa el experimento del socialismo con rostro humano como algo novedoso innovador y revolucionario por completo las dos posiciones que había en la República Checa entonces es que abrir el socialismo para que hubiera una serie de mecanismos de participación política y de democracia interna pues estaba la versión que pensaba que era una salida del socialismo y un regreso a la democracia burguesa y estaban los que pensaban que se podía constituir una democracia obrera real la tesis de 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 Valkyrie y también la de Periccione es que no hay libertad sin alternativa o sea si no hay y sin oposición el término clave es oposición si no hay una posición en democracia o en la vida si no hay obstáculos la libertad no se puede ejercitar como superación de esos obstáculos o incorporación de los mismos en el proceso entonces igual que no hay lo mismo sucede en democracia la verdad la democracia no está adjetivada no es democracia orgánica o popular o social sino que es la democracia es una palabra que si la adjetiva te la cargas eso es lo que dice literalmente Periccione y yo estoy más próximo en sentido a las posiciones de Valkyrie pero el autor que más me fascinó en ese proceso de lectura yo creo que fue Kundera también con su visión del tema de los testamentos tradicionados del autor y sí la insoportable levedad del ser y la composición la obsesión que él tiene por la estructura todos sus libros están compuestos en siete partes en siete partes que no tienen una relación homogénea entre sí que no son veinte páginas cada uno sino que de repente uno tiene treinta páginas pero abarca un año otro tiene dos páginas pero es una década entonces hay juegos entre el tiempo que sucede en la narración y el tiempo que sucede en la lectura es un juego hay de diacronías que le da lo mejor de la montaña mágica que le da lo mejor de Genman Brog que le da lo mejor de James Joyce y que juega con estos desarreglos temporales yo recuerdo que una de las críticas que tú me hacías cuando estaba escribiendo el libro era que sucedía demasiado en muy poco tiempo que parecía un poco inverosímil que las cartas se circularan en varias direcciones tan rápido y que estuviera tan condensado en tres meses y ese ejercicio de iba a decir el término nefando de realismo mágico pero vamos a apartarlo totalmente aparecido en la sala y lo vamos a degollar nada de realismo mágico este juego ficcional en el que el tiempo de lo narrado no se corresponde totalmente con el tiempo real pues para mí era bastante importante fundamental y que al final claro el tiempo que tarda un lector o una lectora en pasar la página es siempre el mismo pero entre cada carta puede haber a veces días o a veces una semana o un mes entero esas faltas de concordancia temporal para mí eran bastante importantes sí es bueno sí sí eso es lo que diría bueno le damos un fuerte aplauso a Ernesto ya bueno me gustó el poco ahora la parte de la libertad del libre mercado estará el libro ahí vendiéndose y Ernesto estará acá firmándolo esclavizado con unas cadenas le vamos a poner unas cadenas para que firme todos los libros eso es muchas gracias por invitarme muchas gracias a ustedes por venir muchas gracias